Hola, y bienvenidos sean al especial de Halloween Y si se que me van a decir Fernan, primero brackets, después lentes de contacto Y mañana que, te va a salir pene o que carajo Bueno, aunque Eso ya lo tengo, verdad Estamos aquí con Five Nights at Freddy's Pizza Un juego que me han pedido muchísimo Históricamente como Minecraft, Oulas Y este juego son los tres que Uff, son los que más se ven En los comentarios, pero bien Vamos a aprovechar para jugar Ya que recién acaba de pasar Halloween Vamos a intentar Ver que es este juego que me han dicho Que de verdad caga increíblemente Así que, amigos Vengan conmigo, por favor A ver, la pizza de Freddy Del oso, no sé qué Freddy La pizzería está buscando un guardia de seguridad Que trabaje de noche De 12 a.m. a 6 De la madrugada, por si no escuché mal Si no leí mal, perdón Es que yo escucho con los ojos, porque soy una especie Única de ser humano, pero no importa Se supone que somos un guardia de seguridad Aló, mamá Mamá, estoy trabajando En la oficina No, por favor Ya estoy grande A ver, qué tengo que hacer aquí Bien, aquí encendemos luces Perfecto Y gastamos más energía Por si pueden ver abajo Están los ¿Aló? ¿Mamá? No Bien Lo que le dicen a todos Bien Bien Luego de tanta palabrería Que me estuvo hablando este sujeto Pues me estuvo diciendo Que prácticamente La pizzería No se hace ser responsable Pues sí Ciertos acontecimientos Acaban con mi muerte Pero bien Eso es otra cosa Bien, les explico Estos son luces O sea, para ver Cuando los peluches asesinos Que se supone que son estos Un conejo Un patito Y un oso Que el oso es el principal de la pizzería Pues tengo que estarlos vigilando Y aquí si se ven Puedo cerrar las puertas Por si tengo miedo Que creo que va a ser muy útil Para mí, ¿no? Entonces Si veo que me van a asesinar Pues cierro las puertas De esta manera Así que eso es todo Y abajo Que me Tengo el porcentaje De la energía que tengo Que la gasto con las cámaras Así que bien Con las cámaras Y la Pues ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Desapareció el conejito Tan rápido A las 3 de la mañana? A ver ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Oh! ¿Está aquí? Perfecto Estas son las cámaras de seguridad Que están Por el resto De la pizzería Entiendo yo Mira Y aquí dice que Solo Solo el audio De la cámara A ver Perfecto Bien Y le voy a Le voy a Le voy a explicar algo A ver ¿Dónde estaba? Ahí está Le voy a explicar algo Eh O sea Si se fijan A ver ¿Cómo pongo el? Aquí está Si se fijan Yo Se supone Que estoy aquí Donde dice You Y los peluches Están en la cámara Uno Que es la que está Más lejos de mí Se supone Que los peluches Se van a ir ¡Oh! Ya no está Ya no está Se supone Que los peluches Se van moviendo Hasta acercarse Donde yo estoy A ver ¿Está aquí o no? No sé Si está aquí Pero veo una sombra Que ya me imagino Que en YouTube Como es una basura No se va Alcanzar A ver Aunque ustedes No lo crean Que no es un juego Como Slenderman En el que ¡Ay no! Ahora solo falta Solo falta el puto oso Tanto el perico El perico Con O gallina No sé que sea Con el conejo Ya se movieron A ver Tengo que estar ¡Oh! A ver El oso también Ya no está Y está en la cámara 2B Está a la par mía ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mamá! ¡Mamá! A ver osito Tú no me vas a hacer nada ¿Verdad? Lo que no sé Lo que no sé ¿Dónde está el gallo? Maldito gallo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta ¡Esa bandija! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Te quedas afuera! ¡Te quedas afuera! A ver ¿Qué más? A ver No puede entrar Si tengo la puerta ¡Ah mira! ¡Oso cabrón! ¡Regresaste! ¡Ay no! A ver Ese No entiendo Si el oso está aquí Y el que está allá afuera Es el conejo ¿O qué carajo? 5 de la mañana 5 de la mañana Nos falta poquito Para resistir Hasta las 6 Y nos queda 3% de batería No sé ¿Qué pasará? Si se nos acaba ¿No? Pero Creo que la puerta ¡Sí! Hasta ahora me doy cuenta La puerta ocupa 2 de batería Si lo ven allá abajo Así que ¡No! 1% Tengo que quitar todo esto A ver ¡Uy! Quítalo Dije A ver No hay nada por acá Y nada por acá Supongo que Sí Bien Tenemos que aguantar 5 de la ma... Amigo Ya iban a ser las 6 de la mañana No va a pasar nada No va a pasar nada Ya Esto es hermoso Cuando uno gana Noche 2 Bien Estamos en la noche 2 A la 1 de la mañana No sé si es un gran triunfo Pasar la noche 1 O realmente cualquier pollito Pues Logra pasar la noche 1 La verdad que no sé Así Mira cómo empezamos Mira cómo empezamos la mañana En la cámara 1 Es decir En la que está más lejos Ya solo falta el puto oso Así que Bien Tenemos una sombra por aquí En la cámara 1 ¿Ve? Este cuarto Como que es un lugar De máscaras De repuesto O sea Yo no sé si son muñecos Al final y al cabo O son robots La verdad que no lo sé Y la cocina O sea La cocina siempre La cámara está deshabilitada Como que solo ¡Uy! Oye ¿Oyeron eso? ¡Oh! 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 No, no, no Esto no es de Dios Si pudieran Si pudieran sentir Como están latiendo mi corazón No puede ser Jesucristo, esto no es de Dios O sea que lo que estaba oyendo de Era porque el puto robot Estaba a la par mía Que cabrón Vamos a continuar, aquí dice Continuo noche 2, vamos a volver a intentar Porque Fernan el crack no se puede quedar así Bien, estamos en la noche 3 a las 12 de la mañana Y bueno, el tipo me volvió a hablar Y me dijo que hoy los muñecos pues probablemente Podrían estar más activos Bueno, ya sé, entre cada noche Se pone más difícil, el problema es El problema es Que ya de por sí en la cámara 1 Ya falta el pollo, carajo Aunque me he dado cuenta O sea, quiero ver Me he dado Y esos ojitos, ¿será un animal o? No sé qué será, no sé qué será Me he dado cuenta que en la cocina Donde solo se ve, solo se oye audio Cuando está ahí el pollo O lo que sea que esté ahí Pues se escucha ruido Es decir, no se ve nada Pero se escucha ruido Entonces esa es una señal de que El pollo, el perro o el oso Se encuentran por ahí Es decir, en la cocina Es decir, aquí Donde solo hay audio Hay que ponerse a escuchar Y lo siento si a veces no pronuncio bien las palabras Pero ya saben que el puto pollo Me está vigilando O sea, si a veces no pronuncio bien las palabras No es porque el puto pollo me esté vigilando Sino que porque los brackets pues A pesar de que ya me acostumbré bastante a ellos Les tengo que decir que los primeros tres días Que los tuve puestos ¡Uy no! ¡Uy no! Los primeros tres días que los tuve puestos No podía comer nada Porque me dolían los dientes Como el infierno Así que, bien, el pollo está aquí Así que esa es una de las razones Por las que no subí el especial de Halloween Que se supone que es este No lo subí el 31 Donde lo quería subir Porque me dolían tanto los dientes Que a la hora de hablar Pues sentía un malestar en el hocico Es decir, en la boca Entonces Entonces no me atreví a hacer gameplays Porque no me sentía cómodo Y a ver A ver, el pollo Por lo menos podemos ver Que se está Se está manteniendo en la cámara En la cámara que está a la par mía Sin hacer nada Así que, vamos bien ¡Uy! Porque cierro la puerta Vamos bien Ábrete Perfecto ¡Uff! ¡Bien! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Faltan los tres muñecos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! 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 Pero O sea, no entendí Me apareció el pollo por la derecha Pero el que me asustó a la izquierda No era ni siquiera el perro, ni el oso O sea, no entiendo nada ¿Qué juego más cabrón? O sea, te hace pensar que solo hay tres muñecos Y cuando menos te lo esperas Y ese susto me asustó más que el primero Concha de su madre No puedo creerlo Lo vamos a dejar aquí en continuará Y esto depende de ustedes ¿Quieren más Fight Night at Freddy? Pues ustedes se van a manifestar aquí abajo en la caja de comentarios Con el pulgar arriba Ya saben que tienen que hacer, no lo tengo que repetir yo Así que bueno Me despido aquí con el especial de Halloween Que tenía que hacer para Halloween Pero como yo soy Fernan el crack, ya saben que Si lo hubiera subido el 31 de Octubre Pues no hubiera sido yo Yo siempre tengo que salir con mis pelazones Y subirlo otro día que no tenga nada que ver Así que bien Espero que les haya gustado el video Tenía tiempo de no jugar un juego de miedo Porque de verdad me asustan No es que ustedes digan Uy Fernan es sobreactuado No amigo de verdad me asusta Porque crees que no lo hago, no lo juego muy seguido Así que bien Espero que les haya gustado el video Ya saben que tienen que hacer si les gustó Y nos vemos hasta la próxima Chao Si ganas, eres un verdadero fan de Fernanflop Bueno, yo no soy un fan de Fernanflop Si no que soy Uy, uy, hue puta Uy, digo, lo siento, lo siento No quise decir esa palabra Pero es que Muy bien, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos ya aquí en el final del video Simplemente para los saludos Que me estoy haciendo Estoy haciendo la costumbre de saludar todos los videos Este es el séptimo video Si no me equivoco Dando saludos muy seguido Y bien, vamos a empezar Un abrazo y un saludo muy grande para Iván Ramírez Cruz Gabriel Escalona Sol Chuleyma Facundo Sosa Verónica Ramírez Marlon Reyes Melanie Pérez Galindo Juan David Mera López Walter García Sergio Solorzano Kasumi Brieff Patricio Gordillo Vicente León Diego Oj Rayman Royman Ricardo Elizalde Carrillo Perdón si no pronuncio bien Ya saben que los brackets Oh, como me joden Anastasia Silva Soto Y finalmente Santiago Londoño Lugo Que nos dice El mejor Fernan el Crack Carajo Y me gustó tu luz Gracias Así que bien Espero que les haya gustado el video Bueno, realmente Espero que hayan sufrido conmigo Porque realmente Espero que se hayan asustado Porque que solo yo sienta Lo que siento Y con estos juegos de miedo Pues no está No está No concuerda Carajo Pero bien Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pulgar arriba Y nos vemos hasta la próxima Ojo Ah, les iba a explicar Lo de los lentes de contacto Lo de los lentes de contacto Supuestamente era una idea mía Porque para Halloween Me iba a comprar unos lentes de contacto Que brillaran en la oscuridad Entonces el motivo De los lentes de contacto Era que Jugando el gameplay Me iba a poner una luz Me iba a poner una luz negra Como le dicen Una luz ultravioleta Para que los ojos me brillaran Y como decirlo Como que recalcaran O se notaran más en el gameplay Para darle un tono más Yo no sé si siniestro Pero un poco más de Ustedes saben Más Halloween Pero bien No me salió la idea Porque Fernan El fade Brilló Por su existencia Así que bien Igual Los lentes de contacto Los compré Entonces dije Ya no me sirvieron Pero igual Los voy a ocupar Porque si no No los voy a comprar Por gusto Así que bien Eso es todo Los lentes de contacto No sé si los voy a estar Ocupando en los videos Pero ustedes pongan Aquí abajo En la caja de comentarios Que quieren Carajo Realmente Me cuesta un chingo Ponérmelos No les voy a mentir Lagrimeo bastante Es un dolor de huevo Pero creo que con la práctica Se puede lograr Y si no quieren Pues si quieren verme Los ojos negros Normalmente Pues díganlo aquí abajo En la caja de los comentarios Y ustedes mandan En todos modos El canal lo hacen ustedes Nos vemos Hasta la próxima Chao